Con la presencia del señor Intendente Municipal, con la presencia del apoderado de la firma Montecristo y con la presencia del Secretario General del Sindicato de Unión de Trambiarios Automotor, el amigo Rubén Aguilera, esta decisión, que aparte de ser un acuerdo de prestación transitoria, viene a generar una nueva impronta que se ha impuesto desde la Municipalidad de Río Gallegos, que se viene trabajando ya desde hace meses, pero con la consecución de las nuevas terminales SUBE, vienen a crear una nueva instancia, un nuevo ingrediente en beneficio de todos los usuarios, que tiene que ver con la posibilidad de la carga de las tarjetas SUBE en estas terminales que estamos presentando hoy, aquí, que las pueden ver ustedes, que se van a instalar en distintos puntos de la ciudad. Estas terminales van a tener la facultad de poder hacer las recargas de las tarjetas SUBE. El Intendente, en su último viaje a la Capital Federal, hizo ingentes gestiones para poder conseguirlas. Ya llegaron a Río Gallegos, paralelamente con esto van a llegar también alrededor de entre 4 y 6 mil tarjetas SUBE, que van a ser para la utilidad de todos los usuarios del servicio. Y estamos esperando para la próxima semana los capacitadores de SUBE, que van a venir justamente a darle las indicaciones y la capacitación necesaria a los agentes municipales, que van a estar junto a estas máquinas que ustedes ven, dando la posibilidad a los usuarios de poder aprender el mecanismo del manejo de las mismas. Y fundamentalmente, aparte de la comodidad de poder hacer las recargas, estas máquinas se van a poder también cargar lo que conocemos como atributos sociales. Los atributos sociales son los beneficios que desde el Gobierno de la Nación envían para todos aquellos usuarios que convengan en diversos planes sociales que tiene la Nación y la ANSES. Yo los tengo acá anotados porque realmente es una cantidad muy grande. Tenemos los jubilados, tenemos los pensionados, los excombatientes de Malvina, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los programas Jefes y Jefas de Hogar, la Asignación por Embarazo, el Plan Progresar, el personal de trabajo doméstico registrado, el Plan Argentina Trabaja, el Plan Ellas Hacen, los monotributos sociales, las pensiones no contributivas y algunos más que todavía no tenemos. Todas estas personas que posean estos atributos sociales van a gozar del beneficio del 55% de descuento en su boleto. A partir de esta situación, creemos que en el marco de este sistema también es importante el gesto que ha tenido la empresa Montecristo de acompañarnos en este proceso que es un proceso de transición por 90 días con la posibilidad de ampliación por 60 días más y la comprensión por parte de los trabajadores de la empresa representado en este acto por Rubén Aguilera que nos han permitido redactar este convenio que viene a completar esta voluntad de poder reanudar el servicio según creo a partir del día de mañana. Carlos, ¿cómo estamos con los...? Sí, vamos a intentar de... Vamos a intentar a partir del día de mañana o pasado podemos tener nuevamente como una buena noticia para los vecinos de Río Gallegos que el servicio va a estar en marcha. Así que bueno, fundamentalmente esto, invitarlos ahora a las partes a hacer firma de los convenios. Nosotros hemos invitado también a Rubén Aguilera como Secretario General del Sindicato para que rubrique también esta acta que es entre las dos partes pero creemos que es como una pata importante la presencia de los trabajadores también que los involucramos en este convenio.